Hola, buenas tardes a todos los que habéis apuntado a participar en esta presentación de las enseñanzas que impartimos en la Facultad de Biología. Imagino que os habéis apuntado porque tenéis interés en los grados que impartimos aquí, así que lo que voy a hacer yo ahora es una breve presentación de en qué consisten estas enseñanzas y cuáles son sobre todo las diferencias entre los dos grados que veréis ahora que impartimos aquí. Entonces voy a compartir pantalla para que podáis ver una breve presentación. Dejadme un momento, compartir el escritorio. Aquí. Esto va poco a poco, espero que podáis verlo bien. Bueno, esta es una presentación sobre los grados que impartimos aquí en la Facultad y sobre la propia Facultad de Biología. Como os decía, si estáis siguiendo esta presentación es porque estáis interesados en las ciencias biológicas, por decirlo de una manera general. Y imagino que estáis interesados por muchas razones, pero yo he encontrado dos, es decir, no lo digo yo. El interés de la biología cada vez es más patente. En varios sitios, si buscáis noticias, se dice que este siglo, el siglo XXI, probablemente sea el siglo de la biología. Igual que el siglo pasado, seguramente el siglo XX, fue el siglo de la ingeniería y de la química, en la cual, bueno, se pusieron a disposición de la humanidad muchas innovaciones basadas en la fabricación de nuevos productos, en la producción de nuevos compuestos, en procesos que permitían facilitar la vida. En este siglo, en el siglo XXI, digamos que nos estamos metiendo lleno en lo que se llama o han querido llamar la biorevolución. Como veis aquí a la izquierda, es un documento del Foro Económico Mundial y habla de que esa biorevolución, bueno, ahora está en plena efervescencia. De hecho, lo que dice la figura es que las innovaciones basadas en lo bio, y por bio entender tanto la biología como la biotecnología, van a generar del orden de más de 4.000 billones de dólares de impacto económico en las próximas décadas. Y la OCDE tiene un documento que publicó en 2012, una evaluación, que en la cual decía que efectivamente el siglo XXI podía ser o podríamos considerarlo la edad de la biología. Nosotros estamos dentro de esa corriente, es decir, esta es una facultad de biología. Y a lo mejor deberíamos decir mejor que somos una facultad de ciencias biológicas, porque aquí lo que se imparten son tanto la biología como la biotecnología. Y lo que pretendemos es formar profesionales para esa biorevolución del siglo XXI, porque hay un montón de campos en los cuales las ciencias de la vida, las ciencias biológicas, van a tener un papel fundamental. Lo hemos visto en estos tiempos recientes, alrededor de la pandemia, es decir, todo el proceso relacionado con el estudio del agente patógeno causante de la COVID, es decir, del coronavirus, y todo lo que vino después de intentar buscar a la mayor celeridad posible una vacuna y después producirla con la suficiente rapidez y en la suficiente cantidad, son cuestiones que tienen que ver directamente con la biología y con la biotecnología. Pero no solo eso, la producción sostenible de alimentos, la capacidad de la biosfera para producir alimentos para una población creciente y asegurar que esa producción sea sostenible y, por lo tanto, sirva para alimentar a toda la población mundial todos los procedimientos o procesos o tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida en una población que en el mundo desarrollado cada vez está más envejecida, todo lo que tiene que ver con la calidad del suministro de recursos, incluyendo el agua o los alimentos, la conservación del medioambiente, la lucha contra el cambio climático, comprender qué es el cambio climático y qué consecuencias tiene, no solo sobre la humanidad, sino sobre el conjunto del planeta, la posibilidad cada vez más cercana, hombre, no inmediata, pero cada vez más cercana, de que descubramos un exoplaneta, es decir, un planeta fuera del sistema solar, e incluso un satélite dentro del sistema solar, con la capacidad de albergar vida, y que, por lo tanto, tengamos las herramientas para poder identificar esa forma de vida y saber de qué manera tenemos que relacionarnos o qué podemos hacer si nos encontramos con esa forma de vida que probablemente sea distinta a la vida de la Tierra, todo eso entra dentro del campo de la biología y la biotecnología. Entonces, como veis, es un campo amplísimo, es un campo con un enorme futuro, con enormes posibilidades y que, por lo tanto, necesita profesionales con una formación sólida que sean capaces de enfrentarse a esos retos, a esos retos a los que nos vamos a enfrentar durante todo el siglo XXI. Algunos muy urgentes e inmediatos, como lo que ha sucedido con la COVID, pero otros a medio y a largo plazo, pero a los que la humanidad tendrá que hacer frente si quiere, digamos, seguir habitando de una manera sostenible, es decir, disfrutando del mismo nivel de desarrollo económico, social y tecnológico, pero sin comprometer ese desarrollo para las generaciones futuras. Y, por lo tanto, digamos que nuestros estudios están dirigidos a eso, a formar profesionales que sean capaces de enfrentarse a estos retos en el siglo XXI. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos impartiendo dos títulos de grado, el grado en Biología y el grado en Biotecnología. Y luego también, aunque esto no os afecta tan directamente, porque evidentemente vosotros ahora estáis pensando en la elección de los estudios de grado, pero tal y como está configurado el Espacio Europeo de Educación Superior, también tenéis que considerar que después, muy probablemente, tengáis que empezar a tener en cuenta la posibilidad de especializarlos mediante los estudios de posgrado, es decir, de un máster. Aquí en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Biología, se imparten cuatro másteres distintos, como veis, unos más relacionados con la conservación y el medio ambiente y otros más relacionados con la biotecnología o la biología aplicada al ámbito sanitario, pero que no son los únicos en los que podéis pensar. Un graduado o graduada en Biología o en Biotecnología tiene delante de sí un panorama amplísimo de estudios de posgrado en otras universidades españolas, en otras universidades europeas y en cualquier universidad del mundo. Es decir, esto depende mucho de cómo vayáis progresando en vuestros estudios una vez que culminéis el grado y también tiene mucho que ver con, sobre todo, que vayáis descubriendo cuál es, qué parte de la biología o qué parte de la biotecnología es la que os resulta más atractiva. Es decir, qué de los estudios que veréis, dentro de poco os lo estaré contando, qué de las diversas asignaturas a las que os iréis enfrentando a lo largo de los cuatro años que dura cada uno de los grados, cuál os resulta más atractiva, cuál os resulta más, no lo sé, está más de acuerdo con vuestra vocación. Estos estudios, como yo creo, como todos los de ciencias, son muy vocacionales. Es decir, la carrera científica, el desarrollo profesional dentro de las ciencias experimentales presupone que el estudiante los ha elegido porque eso es lo que le gusta, porque le gustaría dedicarse a una actividad dentro de las ciencias experimentales, dentro de las variadas salidas profesionales que tiene que también veremos al final. Obviamente, una de las cuestiones prácticas que probablemente más os interesan ahora al principio es, bueno, y yo, ahora lo que tengo delante es la EBAU, tengo que sacar una nota determinada en la EBAU que luego, como sabéis, se va a combinar, o se va a ponderar, junto con mi nota de bachillerato, 60% de la nota de bachillerato, 40% de la fase general de la EBAU y luego una ponderación añadida de la fase específica. Una vez, es decir, ¿qué necesito yo para acceder a los estudios de biología y de biotecnología? Básicamente, lo que necesitáis es superar la nota de corte y la nota de corte de los estudios de la universidad viene determinada por algo tan sencillo como el número de plazas que se ofrece en esa facultad concreta. De manera que, si muchos estudiantes de los que se presentan a la EBAU quieren optar a un tipo de estudio, por ejemplo, a medicina, y el número de plazas que se ofrece en medicina es limitado, imaginemos lo que es realmente en Oviedo, 150. Y si cada año, pues del orden de 2.000, 2.000 y pico estudiantes quieren acceder a sus estudios, la manera de ordenarlos, es decir, de seleccionarlos para el acceso, es a partir de la calificación que han obtenido en el bachillerato y de la calificación de la EBAU. En el caso del grado en biología, ofertamos cada año 100 plazas de nuevo acceso para estudiantes de nuevo ingreso. Y la nota de corte del curso pasado fue un 9,837. También tengo que deciros que el año pasado, y esto no hace falta que entre en mucho detalle, fue un año muy peculiar por culpa de la pandemia, cómo se organizó la docencia y cómo se organizó la enseñanza. Y, por tanto, digamos que esa es una nota artificialmente elevada, en mi opinión. la nota habitual de ingreso para los estudios de biología suele andar alrededor o entre el 8,5 y el 9, considerando sobre 14. Es decir, es una nota de corte no demasiado alta, pero que requiere tener una buena calificación o al menos tener una calificación por encima de notable en el bachillerato. Y en el caso del grado de biotecnología se nota todavía más porque el número de plazas que se oferta en el grado de biotecnología en esta facultad es 40. Y como también tiene mucha demanda, es decir, hay muchos estudiantes que quieren acceder a este grado, pues en este caso la nota de corte del año pasado fue 12,328. Como digo, esta es un poco alta. La nota habitual de corte de los estudios de biotecnología está entre 11 y 11,5, que en este caso sí que es alta porque es sobre 14 y normalmente en el ranking de las notas de corte de los estudios de los grados de la Universidad Oviedo suele estar entre los cinco primeros. Es decir, hay una demanda relativamente alta y por lo tanto eso quiere decir que hay muchos estudiantes que quieren acceder y hay que seleccionar por la parte de arriba de las calificaciones. Esto, como digo, es importante porque a la hora de elegir estos estudios obviamente necesitáis una nota alta en el bachillerato y necesitáis también obtener una buena calificación en la EBAU. Y en cuanto a la ponderación de la fase específica obviamente se ponderan aquellas calificaciones que tienen que ver con el campo de las ciencias. Es decir, se ponderan más, se ponderan multiplicándolas por 0,2, pues las matemáticas, la química, la física, la biología y la geología. Lógicamente, porque este es un grado o estos dos son grados de ciencias y por lo tanto lo que es necesario es tener, digamos, un conocimiento previo en disciplinas científicas. Aunque, luego, como veréis, hay bastante carga docente en cuanto en cuanto a materias de matemáticas, de física y de química en los grados. ¿Y cómo están organizados los dos? Bueno, pues voy a haceros una descripción digamos que superficial de cómo están organizadas las asignaturas de los dos grados. Estoy viendo, porque estamos siguiendo esto nosotros, que no estoy seguro de que estéis viendo las diapositivas. No sé si ahora se ven, cuando lo pongo en modo presentación, me da la impresión de que sí se ve y cuando no lo pongo en modo presentación no se ve. Ahora cambio de diapositiva. Ahora sí se ve el... Vale, o sea que hasta ahora no lo hemos visto. Pero no está en modo presentación. Vale, vale, sí, cuando está en modo presentación, bueno, pues por si acaso, simplemente lo que os había contado, lo que ilustraba esto de la importancia de la biología en estas dos imágenes, la biología en el siglo XXI y la biorevolución y lo que os he contado después no hace falta ilustrarlo mucho con diapositivas. Ya veo que el modo presentación complica un poco el asunto. Bueno, esto es la organización de los estudios del grado en biología y lo que importa aquí es cómo están organizadas las materias. Como os decía, los dos grados son grados de cuatro años, cuatro cursos. En el espacio europeo de educación superior, los cursos se miden de una manera distinta, se miden en algo que se llaman créditos. Esto lo que hace es permitir el intercambio o la facilidad para la movilidad de los estudiantes dentro de Europa. De manera que, si estáis estudiando aquí y cursáis en un curso en un año 60 créditos y luego, por ejemplo, cursáis un año en una universidad irlandesa o italiana, un curso completo en una universidad italiana o irlandesa, como he dicho, también son 60 créditos y si hacéis una estancia de movilidad, luego se os incorporará aquí a vuestro expediente como si hubierais hecho aquí. Y luego, cada asignatura, a cada asignatura se le dan una parte de esos 60 créditos. De manera que las asignaturas que se cursan en medio curso, o sea, en un semestre, son de 6 créditos y las asignaturas que se cursan en el curso completo son de 12 créditos. Y esto ya, viendo la organización de los estudios, una de las cosas que permite es tener una idea de más o menos la importancia que se le da a distintas materias en cada uno de los cursos. Fijaos en el grado en Biología. Primero, como veis, todas las asignaturas están aquí marcadas en rojo y son lo que se llaman asignaturas básicas. ¿Qué es una asignatura básica? Una asignatura, digamos, que más o menos común a cualquier estudiante de ciencias. Es decir, consideramos, en la Universidad de Oviedo se considera al menos y en general en prácticamente toda la universidad española, que un estudiante de ciencias experimentales tiene que tener una base sólida de las materias fundamentales que forman el conocimiento científico. Y eso incluye las matemáticas, la geología, la química, la física o la estadística. Y luego, además, nosotros tenemos asignaturas que son básicas para un biólogo. Por ejemplo, el conocimiento de la evolución y de ahí la presencia de esa asignatura de Biología Evolutiva. Y, evidentemente, en este primer curso nos interesa que conozcáis la unidad fundamental de la vida, que es la célula. Y, por lo tanto, hay una asignatura que ya veis que es importante, importante, vamos a ver, más densa, por decirlo de alguna manera. No vamos a clasificarlas en grado de importancia. Más densa o más extensa que es la Biología Celular e Histología. Es decir, el conocimiento de la célula, tanto animal como vegetal, tanto procariota como eucariota, y los tejidos. Y luego, como veis, hay otras dos asignaturas que son de iniciación a los aspectos prácticos de la biología. Experimentación en física y química, es decir, cómo manejarse en un laboratorio y técnicas fundamentales en biología. Y esto, todo este núcleo de asignaturas básicas forman el primer curso del grado en biología. Y a partir de ahí ya vienen las asignaturas que son puramente biológicas, no científicas como las anteriores en su mayor parte, sino puramente biológicas. Es decir, el meollo del conocimiento biológico, que son las que tenéis en verde porque son obligatorias. Es decir, estas, en este caso, no se eligen, como veremos después, sino que las tenéis que cruzar y superar para continuar progresando en los estudios de biología. Y eso incluye la bioquímica, la botánica, la genética, la zoología, estoy diciendo primero las de 12 créditos, de segundo y de tercero, ecología, fisiología animal, fisiología vegetal y microbiología. Y luego, también obligatorias, pero se considera que se pueden impartir en un semestre, organografía, que es la continuación de biología celular histología y antropología física e inmunología. En cuarto, siga habiendo otras tres asignaturas obligatorias, que las veis ahí, análisis y evaluación biosanitaria, biología del desarrollo, evaluación ambiental y aparecen, tanto en tercero como en cuarto, las asignaturas optativas. Estas son las que podéis elegir. Dentro de un panel que en el caso de biología está formado por unas 15 asignaturas, entre 12 y 15, se os ofrece la posibilidad de elegir. ¿Y cómo se elige? Pues fundamentalmente se elige teniendo en cuenta vuestro interés en lo que habéis ido viendo en segundo y en tercero. Es decir, si tenéis una orientación más medioambiental, pues escogeréis entre las optativas ecología aplicada o zoología aplicada. Si tenéis un interés más de laboratorio, pues escogeréis virología, microbiología sanitaria, etcétera, asignaturas. Es decir, ahí digamos que configuráis un poco a la carta el tipo de perfil como biólogo con el que queréis finalizar vuestros estudios. Y por último, para terminar vuestros estudios, tenéis una asignatura ahí en cuarto que está en otro color que es el trabajo fin de grado. Como veis, además, muy importante, tiene 18 créditos, que es un trabajo individual realizado por cada uno de los estudiantes, pero tutorado por alguno de vuestros profesores o profesoras durante el grado, en el cual se trata de que demostréis que habéis adquirido las competencias necesarias para demostrar que sois competentes precisamente como biólogos o como biólogas. Esto es lo que se refiere al grado en biología. ¿Y el grado en biotecnología? Pues el grado en biotecnología, digamos que organizativamente, es exactamente igual. Tiene un conjunto de asignaturas básicas, luego tiene una parte, digamos que central, de asignaturas obligatorias y luego tiene las optativas. Y aquí ya empezamos a ver las diferencias entre los dos grados que probablemente os interese si estáis dudando entre escoger el grado en biología o el grado en biotecnología. Primera diferencia, como veis, la optatividad es menor por una razón, digamos que de contenido de los propios estudios. Es decir, el grado en biotecnología ya está orientado a esa faceta de laboratorio. Es decir, la parte medioambiental, lo que podríamos llamar el trabajo de un biólogo de campo, no existe o es mucho menor, es testimonial en el grado en biotecnología, pero la posibilidad de ser los responsables del trabajo en un laboratorio bio, sí que es de lleno una competencia de grado en biotecnología y por lo tanto, como veis, la optatividad se reduce a la elección de dos optativas en cuarto. Eso, como digo, una diferencia. Segunda diferencia, la carga inicial de esas asignaturas básicas, digamos, de conocimiento general de las materias de ciencias para el grado es mayor en el grado en biotecnología. Acordaos que las matemáticas de biología, si lo recordáis, eran de seis créditos, aquí son de doce créditos y además hay una estadística que es esa obligatoria que veis ahí del tratamiento de datos experimentales. La carga de física en biología era de seis, aquí son doce créditos. La de química, lo mismo, era de seis, y aquí son doce en la química general y luego aparece otra vez, por ejemplo, en química orgánica de segundo curso. Es decir, esto ya empieza a dar una idea de que la orientación de los estudios es distinta y que aquí las competencias relacionadas con el conocimiento del manejo de los procesos o de los fundamentos de la vida explicados tanto desde el punto de vista bio como desde el punto de vista de los niveles inferiores de organización, es decir, de las moléculas y de los átomos es más importante porque precisamente para ese trabajo tan específico relacionado con la biotecnología, con el laboratorio, es necesario tener una base todavía más sólida, es decir, no es necesario impartir una carga docente tan grande, mejor dicho, tan dispersa en varias disciplinas, ecología, fisiología animal, fisiología vegetal, botánica, sino concentrarse específicamente en aquello que después va a permitir desarrollar profesionalmente en ese trabajo de laboratorio. Esto, segunda diferencia. Tercera diferencia, si os fijáis, segundo y tercero y una parte importante de cuarto ya están formados por asignaturas obligatorias, esto es igual que el grado en biología, pero aquí aparecen unas asignaturas que son específicas de este grado y yo diría además específicas de este grado dentro de toda la Universidad de Oviedo porque son unas asignaturas que se llaman experimentación en biotecnología y fijaos que hay cinco experimentaciones en biotecnología y que además cuatro son de nueve créditos y una de doce, es decir, hay cuarenta y ocho créditos de doscientos cuarenta, es decir, más de un sexto, casi una quinta parte del total de los estudios de biotecnología corresponde a estas experimentaciones que como digo son muy propias y muy características de este grado y consisten en una enseñanza muy práctica, tan práctica que de hecho no hay teoría, la teoría se supone que la vais adquiriendo en las otras asignaturas pues como química orgánica, como biología molecular, como genética, como microbiología, ahí obtenéis los conocimientos teóricos, pero después los ponéis en práctica en estas experimentaciones. De hecho, el desarrollo de estas asignaturas consiste en aplicar al laboratorio a casos concretos y que vosotros trabajando de manera autónoma seáis capaces de encontrar soluciones a problemas concretos en el ámbito de la biología pero mediante estas técnicas de experimentación en biotecnología. Y esa, como digo, es otra diferencia yo creo que fundamental entre los dos grados. y al final los estudios del grado en biotecnología concluyen exactamente igual que los del grado en biología, es decir, con un trabajo de fin de grado de 18 créditos. Entonces, yo creo que es importante porque además es una cuestión que aparece muchas veces cuando estamos en estas jornadas de orientación, es una cuestión muy importante saber distinguir adecuadamente entre las características, el perfil del alumnado que cursa el grado en biología y el que cursa el grado en biotecnología. Sobre todo para ayudaros a decidir el momento inicial de decidir cuál de los dos grados cursar. Si tenéis interés en las enseñanzas de esta facultad pero dudáis entre las dos. y luego una vez que termináis tanto el grado en biología como el grado en biotecnología una pregunta lógica es bueno y ahora qué es lo que voy a poder hacer. Bueno pues las enseñanzas perdón las enseñanzas del grado en biología y el grado en biotecnología tienen que ver con esto que hemos ido contando tanto de los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de estos grados como de digamos que de las competencias que vais a demostrar una vez que presentéis vuestro trabajo fin de grado. Entonces ¿cuál es el campo de acción de los biólogos en la actualidad? Pues muy amplio. Si hemos dicho que este siglo probablemente sea el siglo de la biología o mejor dicho de las ciencias biológicas porque estamos hablando de biología y biotecnología digamos el siglo de lo bio pues el campo de acción de los biólogos digamos que se distribuye entre la sanidad una de las salidas profesionales que tiene tanto un graduado en biología como un graduado en biotecnología es el BIR igual que hay el MIR que es médico interno residente hay el BIR que es biólogo interno residente es decir el sistema público de salud en España cada año convoca plazas para desempeño profesional en el campo de la biología imaginamos en el laboratorio de genética en el laboratorio de virología en el laboratorio de inmunología en el laboratorio de bioquímica todos esos laboratorios realizan actividades cuando no son de práctica clínica porque eso evidentemente le corresponde a los graduados en medicina y a los graduados y graduadas en enfermería etcétera pero el trabajo en el laboratorio la interpretación de los resultados el diseño de nuevos métodos para detectar pues no lo sé la mejora o el refinamiento de la tipología de la PCR que se hace para detectar las distintas variantes del virus en la actualidad ese es un trabajo para el que está perfectamente capacitado un graduado o una graduada en biología o en biotecnología y luego fuera del campo sanitario pues hay todo un montón de procesos industriales en los cuales intervienen organismos vivos que es un campo en este campo de la industria en el cual pueden trabajar los biólogos y en el cual evidentemente también pueden trabajar lo veremos después los biotecnólogos de hecho con esa formación tan potente que tienen en la experimentación en el laboratorio este es un campo que llama mucho a los graduados en biotecnología todo lo que tiene que ver con medio ambiente conservación de especies gestión de espacios naturales estrategias de mitigación del cambio climático lucha contra especies invasoras control biológico de plagas todo esto tiene que ver también con o es un desempeño profesional relacionado con los estudios de biología y también de biotecnología porque muchas de las soluciones medioambientales se desarrollan mediante procesos que primero se testan se evalúan en el laboratorio y por lo tanto también están a disposición y de ahí que aunque esté muy orientado al laboratorio como os decía todavía mantiene una parte de la docencia relacionada con el conocimiento por ejemplo de recursos naturales porque evidentemente si uno quiere intervenir en esos procesos debe tener al menos una base de cómo funcionan esos procesos y luego está digamos esto serían las salidas profesionales por decirlo de alguna manera en el mundo libre abierto a la competencia con otras profesiones luego está la salida de docente es decir los profesores de secundaria de biología y de geología para acceder a ser profesores de estas disciplinas tienen que ser graduados en biología en biotecnología o en geología es verdad que para esto en la actualidad además del grado tanto en biología como en biotecnología tenéis que cursar el máster de formación de profesorado es un máster profesionalizante específico para que adquiera las competencias como docentes es decir se asume que ya tenéis los conocimientos que vais a comunicar a vuestros alumnos en secundaria pero tenéis que aprender a cómo comunicarlos y por lo tanto necesitáis cursar ese máster y finalmente está la investigación es decir uno puede culminar sus estudios decir que quiere cursar un máster y después que quiere hacer una tesis doctoral para ser investigador que en una parte elevada al menos en España va a ser investigación pública porque todavía la investigación de la empresa privada es bastante limitada aunque ahí está en crecimiento pero todavía no es muy potente el problema de investigación y esto es importante que lo tengáis en cuenta es que es una carrera de fondo y por lo tanto fijaos cuatro años de grado uno o dos años de máster dependiendo del tipo de máster que elijáis más al menos tres años de tesis doctoral estamos hablando de entre ocho y nueve años de proceso para poder llegar a ser doctores en biología o doctores en biotecnología porque una vez que seáis doctores adquirís lo que se llama la plena competencia investigadora ya podéis pedir proyectos ya podéis dirigir a otros alumnos ya podéis organizar vuestro propio laboratorio o grupo de investigación y podéis desarrollar como digo una carrera investigadora y en el caso de la biotecnología pues las tareas profesionales como veis son bastante semejantes ya veis que investigación y docencia la comparten con los biólogos hombre obviamente la especialización investigadora muy probablemente será ligeramente distinta a la de un biólogo porque son dos grados distintos aunque hay como veis mucho solapamiento y mucha coincidencia y luego todo lo que tiene que ver con la producción y comercialización de bienes y servicios en sectores que utilicen algo que tenga que ver con la vida algo bio en la industria farmacéutica en la industria cosmética en la industria alimentaria en la gestión del medio ambiente y la mitigación de la contaminación en el estudio de las energías renovables porque algunas energías renovables están basadas en bioproductos y en los laboratorios de análisis y control entonces evidentemente hay ahí también un campo muy amplio para biólogos y biotecnólogos es verdad que muchas de las áreas profesionales que os acabo de contar os habéis dado cuenta de que no son exclusivas ni de biólogos ni de biotecnólogos aquí estamos hablando de farmacia estamos hablando de ingeniería alimentaria estamos hablando de medio ambiente que también hay ciencias medioambientales pero digamos que la formación en biología y en biotecnología es lo suficientemente amplia pero también lo suficientemente estricta como para permitiros competir o debería permitiros competir en igualdad de condiciones con los graduados en esas otras titulaciones y yo aquí digamos que ya no voy a a contaros más cosas espero que que tengáis alguna duda alguna pregunta alguna inquietud mucha más información de esta que he proporcionado yo la podéis tener accediendo a la web de la facultad de biología la facultad de biología es ese edificio que veis ahí debajo estamos situados en el campus del Cristo en la parte alta de Oviedo en la salida hacia Trubia y como veis en la web que tenéis ahí la dirección podéis entrar directamente en la web de la facultad de biología y si no también podéis contactarnos en esa web de la facultad están las direcciones de correo la mía como decano la del vicedecano de biotecnología la vicedecana de biología y la secretaria académica que os podemos informar entonces cierro dejo de compartir esta presentación tienes a las alumnas también ahora debería ser capaz de dar paso a una alumna de biología y una alumna de biotecnología pero que no soy capaz de ver en la en la reunión creo que ellas si te están oyendo me están oyendo pero no las puedo enviar al directo solo las puedo enviar si aparecen aquí entonces voy a poner mientras tanto el apartado de preguntas y respuestas no sé por qué no no pueden acceder porque teóricamente esto debería estar a ver a ver si soy capaz de poner por lo menos las preguntas y respuestas y si me están oyendo es una pena porque estaría bien que pudieran participar en contarnos sobre todo la experiencia dejadme dejar de compartir la presentación a ver esto va no muy rápido vale estamos aquí ya veo que sobre la primera diapositiva veo una pregunta bueno voy a responder esa pregunta a ver si mientras tanto somos capaces de que accedan hay una pregunta gracias por la información se puede pasar de una carrera a otra sí se puede pasar de una carrera a otra hay un procedimiento regulado que permite el cambio de estudios pero esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes si queréis cambiar es recomendable evidentemente hacerlo en los cursos inferiores y hay que tener en cuenta que como el grado de coincidencia entre una titulación y otra no es del 100% lo hemos visto que primero no era igual o no era idéntico en cuanto a contenidos ni en cuanto a la extensión de las materias no se va a reconocer la totalidad de los créditos que habéis cursado es decir una alumna prueba la totalidad de los créditos de un curso puede que si se cambia es decir si está admitido en su solicitud de cambio pueda cambiar de grado pero a lo mejor no cambia con los 60 créditos y puede que tenga que cursar créditos adicionales en el curso siguiente es decir tendrá que cursar los de la nueva titulación a los que se pasa y tendrá que cursar también los que le queden digamos que pendientes de la titulación y el cambio además se puede hacer prácticamente entre cualquier titulación es decir podéis cambiar del grado en biología al grado en geología del grado de química al grado en biotecnología el cambio es más sencillo cuanto mayor es la afinidad entre las titulaciones de las que queréis cambiar es decir es relativamente sencillo ya digo que con alguna con algún inconveniente pero es relativamente sencillo entre biología y biotecnología tiene unos requisitos evidentemente porque las notas de corte no son iguales pero eso está en un reglamento que una vez que accedéis al grado se os da esa información para que sepáis cuál es el procedimiento tiene un procedimiento que viene determinado fundamentalmente por el expediente académico que tenéis en el momento de la solicitud y la nota con la cacedistis a la titulación correspondiente entre biología y biotecnología como digo es relativamente sencillo entre biología y biotecnología y las asignaturas y los grados que podemos llamar de ciencias experimentales es decir biología perdón geología química física pues es también relativamente fácil y evidentemente es bastante más complicado si queréis dar un salto mucho mayor como anécdota os diré que hubo un curso en el que tuvimos un solicitante que además fue admitido porque había plazas disponibles que solicitó el cambio de filosofía a biología pero esto es excepcional es decir lo normal es que los cambios se den porque uno bueno elige y después bueno pues el nivel de exigencia no es el que yo esperaba o a mí me gusta más el trabajo en el laboratorio y prefiero pasarme de biología a biotecnología no lo sé los cambios suelen suelen venir porque uno descubre que no es exactamente lo que esperaba o a lo mejor el nivel de exigencia no se ajusta tampoco a sus capacidades o a su situación en ese momento sigo aquí con la duda de por qué no puedo mostrar voy a hacer un intento mientras tanto no sé si queréis hacer alguna pregunta mientras tanto voy a hacer un intento de invitar tengo aquí una dirección de correo alternativa y voy a intentar invitar al menos a Rosalía que tiene una dirección de UO de Universidad de Oviedo a ver si con eso lo conseguimos ella incluso ha escrito en el chat de vamos en lo de respuestas y preguntas vale si queréis hacerle alguna pregunta a los mira aquí la tengo le estoy enviando el enlace vale estoy llamando ahora a Rosalía y voy a intentarlo también mientras tanto con Paula con la dirección UO porque por lo que veo es la única que podemos utilizar esto es curioso porque a la hora de configurarlo me dejó configurarlo sin problema pero a ver vale vale UO 245 7 1 8 2 4 5 Vale, les he enviado a las dos la invitación. Mientras estamos aquí, están las dos. Se supone que recibiendo la invitación para participar. No las veo todavía aquí. Voy a ver si hay alguna pregunta más. A ver. Paula está. Bueno, vale. Voy a ponerla entonces, Paula. Te mando entonces al directo y les cuentas brevemente tu experiencia. Vale, pero un segundito porque no veo... Ah, vale. Ahora está. Venga, adelante. Vale, vale. Bueno, nada, pues hola a todos. Yo soy Paula. Soy bióloga y, bueno, pues vengo a contaros la carrera de biología en Oviedo, pues desde el punto de vista de alguien que la ha terminado, bueno, pues recientemente. Nico, dejarme cerrar aquí esta pantalla porque me está molestando porque creo que tengo el directo de José en otra pestaña y lo estoy oyendo como de fondo, creo. Vale. Pero aquí te doy un sonido. Ahora, creo que sí. Vale, bueno, pues nada, voy a empezar por explicar un poco qué fue lo que a mí me llevó a estudiar biología, bueno, pues por si alguno de vosotros se pudiera sentir identificado o coincide con lo que vosotros pensáis que es esta carrera. Bueno, a mí siempre me ha gustado la naturaleza, el mundo animal y, en general, pues todo lo que tenga que ver con la vida natural. Y con el tiempo, pues mis intereses se fueron inclinando, desviando, pues hacia la ecología y el medio ambiente. A mí, en el instituto, me gustaba la asignatura de biología, pues me parecía interesante por la variedad de cuestiones a las que se aproximaba y la cantidad de campos que podía abarcar. De hecho, este es uno de los puntos fuertes de la carrera de biología, pues porque te da una base muy amplia y muy variadas posibilidades de especialización en áreas que, bueno, pues son bastante diferentes entre sí. Por ejemplo, pues desde la genética, que hoy en día, pues es una ciencia en auge y que tiene, pues muchísimas posibilidades de investigación y de aplicación. Pasando por la ecología, pues que bajo la creciente presión del cambio climático, os hacéis idea del reto que supone y de su importancia de cara al futuro. O mismamente, pues pasando por la bioquímica, que está transformando la vida de las personas también de manera muy potente. Bueno, no sé si lo sabréis, pero en biología hay dos perfiles de estudiantes que responden a una gran pregunta, pues que escucharéis seguro, especialmente el primer año de la carrera en los pasillos de la facultad, que se reduce a si eres biólogo de bota o de bata. Esto es, por supuesto, una simplificación y, pues por tanto, una visión estereotipada. Pero bueno, pues nos puede servir para simplificar la diversidad de intereses que se recogen en esta carrera. Un biólogo de bota, pues sería aquel en el que el trabajo se desarrolla, pues fundamentalmente en el campo y en el mundo natural. Y al que interesarían, pues, asignaturas del tipo zoología, botánica, fisiología animal y vegetal, biología del desarrollo, ecología, por decir algunas. En cambio, pues un biólogo de bata, pues se dedicaría más bien a trabajar y investigar en el ámbito del laboratorio. Serían, pues, seríais parte de este grupo, pues si os interesan asignaturas del tipo, pues, bioquímica, inmunología, microbiología, genética, patología celular, pues entre otras. Estos dos perfiles, que en apariencia son tan distintos, pues caben dentro de la carrera de biología. Y bueno, algunas de estas asignaturas que he ido mencionando, pues, como lo habréis visto antes en el plan que compartió José, pues algunas de las asignaturas son obligatorias. Tendréis que estudiarlas, ya seáis de bota o de bata, pero otras son optativas. Y bueno, pues las podréis ir escogiendo a lo largo de la carrera. Y esta bilateralidad, pues, os proporcionará la base de conocimientos generales que todo biólogo debe tener y al mismo tiempo, pues, os permitirá ir acotando, pues, cuáles son las áreas de estudio que más os van costando. El año pasado, bueno, pues, también participé en estas jornadas de orientación y, bueno, pues, había dos preguntas que se reiteraban especialmente entre la gente que estaba interesada en estudiar, pues, o biología o biotecnología. Y era básicamente, pues, que cuáles son las diferencias entre estos dos grados. Siendo consciente de que José lo ha explicado muy bien antes y seguramente mejor de lo que vaya yo a hacer ahora, pues, bueno, por decirlo rápidamente, la biología es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los organismos vivos, mientras que la biotecnología es una rama de la biología que estudia cómo los organismos vivos, pues, pueden ser útiles para desarrollar productos para beneficio humano. Digamos, en resumidas cuentas, la biología está más orientada al estudio del ser vivo y la biotecnología más bien al aprovechamiento de este ser vivo. Así, pues, el grado en biotecnología combina conocimientos de química, física, biología, incluso de ingeniería química, que son disciplinas que, evidentemente, pues, van a tener mucho más peso en biotecnología del que podrían tener en biología. Y, en ese sentido, pues, la carrera de biología es mucho más general y, bueno, aunque sí que es cierto que tiene cierto contenido, pues, de química, física, matemáticas, pues, está mucho más centrada en estudiar la estructura y la dinámica funcional de los seres vivos. El abanico de posibilidades de especialización al estudiar biología es, por tanto, pues, muy diverso, mientras que el de la biotecnología, pues, digamos que, desde el primer momento, está más enfocada a una serie de salidas que son más concretas, como las que he ido mencionando José antes. En la industria química, farmacéutica o de cualquier tipo, laboratorios, ya sean de carácter clínico o de otro tipo, por poner unos ejemplos. Otra cuestión que surgió en las jornadas del año pasado era, básicamente, pues, si la carrera podría hacerse muy cuesta arriba si uno no había cursado matemáticas o química o física en bachillerato. Bueno, pues, como habréis visto en el programa, en el primer año de biología, pues, efectivamente, estas tres asignaturas forman parte del primer año y son de carácter obligatorio. Y, bueno, aunque es comprensible que puedan intimidaros un poco si no habéis dado estas asignaturas en el bachiller, esto no quiere decir que el tema sea, ni mucho menos, insalvable. El objetivo de estas asignaturas es proporcionar y afianzar una formación básica que es imprescindible para un biólogo. Como es lógico, pues, para entender bioquímica se necesitan conocimientos de química. Para poder trabajar con diluciones en laboratorio o estudiar dinámica de poblaciones, pues, es necesario saber matemáticas. Es evidente que, bueno, pues, para los que no hayáis cursado estas asignaturas en el bachillerato, pues, perdón, para los que las hayan cursado, será mucho más fácil comprenderlas. Pero esto no quiere decir que sean inasequibles para aquellos que no lo hayáis hecho. En mi promoción había gente que entró en biología y que no había dado o química o física en el bachillerato y hoy en día, pues, están vivos y coleando con su título. Si este es otro caso, pues, habréis de saber que es probable que tengáis que poner en ellas un esfuerzo extra en comparación con otras asignaturas. Pero, bueno, eso está claro. Pero no dejéis de escoger la carrera por miedo a no sacarlas en primero, pues, porque se puede. Un par de pinceladas nada más sobre qué hacer al terminar la carrera. Bueno, el grado en sí, el de biología, es profesionalizante. Es decir, pues, permite el ejercicio profesional sin necesidad de realizar estudios suplementarios. Pero, como sabréis, pues, la situación actual de los jóvenes en el mercado laboral en España, pues, es difícil y cada vez es más competitiva. Por lo que, bueno, pues, las especializaciones en forma de máster están a la orden del día y son muy comunes hoy en día, pues, en muchas carreras. En cuanto a las áreas de trabajo, pues, por un lado, tenemos la docencia. Para ser docente, como dijo José, pues, en un instituto es necesario cursar el máster de profesorado y después opositar. Si os interesa la docencia y la investigación mano a mano, pues, entonces, quizás os interese más ser profesor de universidad. Para lo cual, pues, el camino es más largo porque tendréis que hacer un máster y después un doctorado, pues, que, como dice José, es una carrera de fondo. Pero, bueno, además podéis trabajar en otros ámbitos, en el sanitario, en el campo del medioambiente, también en el de la industria. Luego, también hay otras salidas que son menos obvias, pero igualmente interesantes, pues, por ejemplo, el cuerpo de la policía científica, que se forman como biólogos y después os opositan. En fin, el abanico de posibilidades es muy amplio. Y luego, bueno, pues, para acabar ya, y volviendo a mi caso personal, yo hice la carrera en cuatro años. Conviene estudiar mucho, pues, porque, bueno, la carrera es asequible, pero, bueno, tiene una carga de contenidos que es importante. En el grado, pues, hice compañeros que tenían mis mismos intereses y aprendí, pues, a mantener un ritmo de trabajo constante, a aprovechar los tiempos muertos, porque, bueno, aquí los horarios son bastante complicados, sobre todo los primeros años, cosa que también ocurre en otras carreras. Pero, bueno, si no vivís en Oviedo, pues, conviene que lo sepáis para que aprovechéis estos ratos. Y, bueno, yo cuando acabé hice el máster de conservación marina aquí también en Oviedo y ahora me estoy doctorando. Y, bueno, en general, pues, la carrera para mí fue un camino de mucho esfuerzo, está claro, pero en el que aprendí muchísimas cosas. No solo a nivel de estudio, sino también a nivel personal, definiendo mis habilidades, mis intereses y, bueno, pues, en definitiva, mi vocación. Y, nada, no os doy más latrisca. Ya le hablé bastante. Pero, bueno, espero que os haya ayudado esta charla y, bueno, pues, cualquier pregunta que me queréis hacer, estoy a vuestra disposición. Sí, estás en directo. Adelante. Vale. Sí, es que no os he escuchado. Nada, bueno, pues, yo soy Rosalía. Nada, estoy de biotecnología en la promoción del 2014-2018 y yo me metí a la investigación, con lo cual, bueno, hice un máster en química supramolecular y ahora mismo estoy doctorándome también en química supramolecular. Bueno, intentaría resumiros un poco cuál ha sido mi experiencia y contaros alguna particularidad de este grado, a mayores de lo que os comentó el decano. Bueno, la biotecnología es un área multidisciplinaria que incluye, como bien dijo el decano, la biología y la química, pero a mayores también la física, las matemáticas, la informática, es decir, que es un campo muy amplio. Esto lleva a que requiere de unas capacidades, bueno, de ser capaz, digamos, de entremezclar varias cosas, requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación. Pero, bueno, es algo de lo que se va aprendiendo a lo largo de la carrera, como también comentó mi compañera de biología. Bueno, las asignaturas, en este caso, como ya hemos comentado, son muy amplias, muy diferentes entre sí. Unas van a gustar más, otras van a gustar menos. Pero, bueno, el hecho de que sea amplio también permite saber qué es a lo que te puedes dedicar en un futuro. Y, bueno, esto es positivo. El hecho de que esta carrera sea multidisciplinar conlleva que haya múltiples salidas también en ese campo. Bueno, yo estoy dedicándome a la investigación, pero, bueno, tengo compañeros que también se dedican a la empresa. No es necesario únicamente ese rato de laboratorio. También hay otras posibilidades, como, por ejemplo, la gestión empresarial. Y, bueno, como ya pueden repetirme, las áreas son diversas, tanto el área biosanitaria como el ambiental e industrial. Es decir, que ahí se puede, digamos, que hay variedad. Respecto al desarrollo de la carrera, este grado se ciñe al Plan Bolonia y está bastante reflejado. O sea, requiere de un trabajo diario, de un esfuerzo diario. Claro, eso conlleva, por un lado, a que no hay exámenes finales, prácticamente, si lo vas aprobando todo durante el curso. Lo cual, en mi caso particular, era una ventaja frente a otros grados. Pero, bueno, también requiere eso de un trabajo diario y de poner los codos todos los días. Como os comentó también el decano, está la particularidad de la experimentación en biotecnología, que es una asignatura que a todos nos encanta. Eso lleva a que se consiga mezclar todas las asignaturas que hemos visto durante el curso y aplicarlo directamente al laboratorio. Y eso, ¿qué hace? Que nos ayuda y nos prepara muy bien para trabajar en un laboratorio en un futuro. Pero, por otro lado, eso también lleva el inconveniente de que nos, digamos, prepara solamente para el laboratorio. Entonces, eso, bueno, eso es lo que, los ventajas y los inconvenientes. Respecto a ya las prácticas, el TFG y demás. En mi caso particular, yo no hice prácticas externas, con lo cual en ese aspecto no os puedo comentar nada. Pero sí que hice el TFG de Erasmus durante el cuarto año. Me fui todo cuarto de Erasmus. Entonces, hacer el TFG fuera me permitió trabajar en un laboratorio de fuera de España también, lo cual aprendí mucho. Entonces, eso, digamos, que es una oportunidad que tenéis el poder hacer el Erasmus y el trabajar en otros sitios. En contraposición a la biología, la biotecnología es una carrera y una área medianamente nueva. Eso lleva que, por un lado, no está tan adaptada, digamos que la sociedad no está tan adaptada a la biotecnología. Es decir, es necesaria la presencia de asociaciones de biotecnólogos que trabajan para que la biotecnología esté más presente en la sociedad y, digamos, en la regulación. Sí, sí, la regulación. ¿Qué pasa? Que, por otro lado, es un área que está muy aceptada por la comunidad científica. Entonces, hay un amplio campo de trabajo en el que la biotecnología es capaz de aplicar. Entonces, bueno, que por ese lado, digamos, que está bien reconocido. Y, nada, la carrera, como ya hemos comentado, requiere de una alta nota de corte. Pero, bueno, eso, digamos que toda la gente que entra en la carrera suele estar bastante bien preparada y, bueno, es capaz de estudiar diariamente y demás. Pero no por eso se crea un ambiente de competitividad o demás. Siempre, bueno, particularmente en mi promoción, pero por lo que tengo entendido de las promociones anteriores y posteriores, siempre hubo un compañerismo, siempre una piña muy fuerte por el hecho de que hubiese, bueno, un número de plazas reducido y, por lo tanto, éramos pocos en la carrera. Entonces, bueno, eso es algo que creo que hay que tener en cuenta a la hora de que vamos a estar cuatro años de nuestro tiempo en la carrera. Con lo cual, tener un buen ambiente de estudio y trabajo es una buena cosa en la que tengo en cuenta. Y, bueno, creo que no tengo mucho más que comentaros, también para ajustarme el tiempo. Y, bueno, cualquier cosa que necesitéis preguntarme, pues estaré encantada de responder. Creo que no tienes apagado, Rico. Gracias. Vale. Gracias. Y, bueno, decía que muchas gracias a Paula y a Rosalía por contar vuestras experiencias. He estado respondiendo algunas preguntas de las que estaban llegando al chat de preguntas. Además, preguntas bastante específicas, pero que veo que son bastante interesantes, que tienen que ver con las movilidades al extranjero, con el BIR. Es decir, este evento está programado para solamente esta hora. Si tenéis más dudas, si queréis consultar cualquier cuestión de, sobre todo, el procedimiento de acceso, de las diferencias que os podéis encontrar entre las dos, los aspectos más prácticos, yo lo que os recomiendo es que visitéis la página web, que ahí están los correos, todos nuestros correos, y que consultéis lo que os parezca oportuno. A nosotros nos encantará recibiros en el próximo curso. Desgraciadamente no podemos recibir a todos los que estéis interesados. Como veis, tenemos una limitación en cuanto a alumnos de nuevo ingreso, pero lo que sí nos comprometemos es que tanto el equipo de canal, como todos los profesores y profesoras de ambos grados, van a hacer todo lo posible para que esa vocación con la que lleguéis no solo desaparezca, sino que sea mucho mayor cuando terminéis vuestros estudios. Entonces, si os parece, son y 28. No veo ahora mismo ninguna pregunta más. Por lo tanto, si os parece, lo dejamos aquí y eso, quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis preguntarnos. Y muchas gracias por haber participado.